Otros números, cerca de 930 millones de personas usan teléfonos móviles en China, cifras del Ministerio de Industria y Tecnología Informática. Veremos cómo en los primeros 7 meses del año se inscribieron más de 70 millones de personas. Todo un mercado, todo un potencial. Los ingresos por este concepto sumaron más de 87 mil millones de dólares de enero a julio de este año, un 10.1% más que el mismo periodo del año pasado. Los móviles de tercera generación también experimentaron un aumento. La suscripción subió a más de 87 millones para finales del mes de julio. Números que en China son habituales, pero que para el resto de los pueblos son números enormes, con grandes posibilidades comerciales.